El pasaje de hoy menciona la parábola del Sembrador. Cuando Jesús dio esta parábola, se la dio a aquellos que serían sus testigos, es decir, a aquellos que tomarían su reino. Este es el mensaje que les dio con esta parábola. Salgan y prediquen. Cuando predican el Evangelio, su mensaje será completamente rechazado. Aquellos que te rechazan no quieren de Dios. Están retenidos por Satanás. No solo te rechazarán, sino que también te perseguirán. Y cuando vayas a otros lugares, conocerás a otros. Parecerá que tienen una muy buena, vibrante y ardiente fe, pero no deben confiar en ellos demasiado, pues no se han arrepentido. No han nacido de nuevo. Ellos te rechazarán y te dejarán. Y cuando vayas a otros lugares aún, habrán creyentes. Creerán por fuera, pero sus corazones son para el mundo. No compartirán sus corazones contigo. Dirán que sus corazones están contigo, pero el hecho es que sus corazones han oído. Eventualmente sus corazones quedarán completamente al descubierto. Ellos no te amaban. Asimismo, los rechazarán, los perseguirán, les blasfemarán y te herirán. Los abandonarán. Sea como fuere, no te rindas. Habrán otros también aquí, realmente que creerán. Confesarán sus pecados a Dios en humildad. No me traicionarán, ni siquiera en el último momento. No te traicionarán a ti tampoco. Cumplirán con su llamado hasta el final. Esta es la gente que Dios ha preparado. Pueden confiar en ellos porque serán buenos aliados, aunque tengan que dejar sus vidas, lo harán de todo corazón. Nos ayudarán y serán nuestros mejores apoyos. Aunque la situación presente sea muy difícil, no te rindas, no te desanimes. Esta es la lucha de aquel que se prepara para los últimos días. Esta es la lucha de aquel quien ha tenido que dejar su reino en la tierra para prepararse para los últimos días. Es la lucha urgente para planificar el éxito y hacerlo realidad. No se inquieten. No se desanimen, incluso de la gente que les deja. Dios cerró la puerta en Israel. Desde que me rechazaron, cerraré la puerta. Serán incapaces de entender y de regresar. ¿Hasta cuándo? Hasta que todos perezcan. Hasta que ya no hayan habitantes. Nadie sobreviva y perezcan por completo. Tal vez la décima parte quede de ellos. Pero incluso estos serán tragados. ¿Quedará el tronco en que se corten los castaños y los robles? Claro que permanecerá. Todos ellos. Pero incluso si los diez desaparecieran, el tallo, la palabra de Dios, que es la semilla santa, será el tronco en la tierra. Queridos hermanos, oro para que no vivamos de parábolas, sino vivamos por la verdad. Oro en el nombre del Señor que ustedes ajustarán sus corazones a Cristo Jesús y mantendrán y llevarán a cabo honorablemente la obra que Él hizo. Oro encarecidamente para que se comuniquen con Jesús. Oro en el nombre de Jesús para que ustedes lleguen a ser aquellos que Dios prepara. Oro en el nombre del Señor para que rápidamente sean sostenidos por Cristo, sin importar cuál sea la situación o la causa en el mundo. Oro en el nombre del Señor Oro en el nombre del Señor